Con ese fin, el Ministerio de Gobernación de Guatemala pidió el apoyo de las municipalidades para extender el permiso para la ejecución de los proyectos. Ricardo Guzmán, viceministro de la cartera, explicó que cuentan con algunas fincas para destinarlas a estas obras, pero advirtió que se requiere del compromiso de las municipalidades para lograrlo. Guzmán fue entrevistado un día después de un nuevo mutín en el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, que dejó dos muertos y tres heridos y cuya causa aparente se originó en el descontento de los internos por el hacinamiento. El funcionario indicó que se completarán los procesos respectivos para las licencias de construcción y que es imposible tener a los privados de libertad en las condiciones que se encuentran ahora. Actualmente en Guatemala hay cárceles que rebasan el 300% de su capacidad y para Guzmán este tema solo se puede resolver con infraestructura. El viceministro explicó que la sobrepoblación en las cárceles no es un problema exclusivo de la capital y que el número de los privados de libertad indica que cada uno de los 22 departamentos del país centroamericano debería contar con su propio centro carcelario. Gracias. Gracias. Gracias.